buenas amigos como están buen día este es un nuevo vídeo de hablando de historias de cocina con familia gonzález que soy yo muchas gracias muchas gracias muchas gracias hoy les traigo una historia interesante muy linda de compartir que es la historia del alfajor muy bien para empezar con esta historia tenemos que enterarnos que el alfajor no es argentino una decepción para todos los argentinos yo soy argentino por eso lo sé que nosotros siempre queremos ser los primeros o por lo menos nos enorgullece sobremanera cuando algo es argentino como puede ser messi maradona la lapicera el colectivo todos los inventos argentinos realmente nos enorgullecen de una manera única así que esta es una mala noticia para los argentinos pero esperen un poquito porque tenemos buenas noticias a continuación este clásico en las mochilas escolares y una merienda al paso perfecta para degustar durante un día agitado si vos tenés un día agitado pasas por un kiosco te compras un alfajor yo en este caso tengo tres alfajores en mi poder uno de ellos es guaymallén triple de chocolate tengo un milka también triple blanco y uno de mis favoritos llamado capitán del espacio simple blanco vamos a estar comiéndolos a medida que pase esta historia así me voy a sacar el uso porque tengo mucho calor unos minutos más tarde aquí estamos de nuevo un poquito más frescos vamos a abrir primero chocolate capitán del espacio que es el que más me gusta tiene una capa de azúcar blanca no sé qué es bien lo que es esto es realmente delicioso me gusta porque el capitán del espacio no es duro no es una masita dura como lo es el milka que es crocante el otro es más aguadito más más rico está bueno está lindo tiene mucho dulce de leche y de buena calidad pero concentrémonos en la historia todo empezó en la edad media en su versión original introducida por los árabes en españa era una suerte de postre parecido a la buclava que anda a saber qué es la buclava voy a dejar una imagen a casi la encuentro una riquísima masa de miel y frutos secos en vuelta en otra de oblea una riquísima masa de miel una masa de miel y frutos secos en vuelta en otra masa de oblea más tarde durante la conquista de américa los colonizadores trajeron al continente sus recetas y las más populares fueron rápidamente aceptadas entre la población autóctona así cuando los colonizadores vinieron a américa trajeron alfajores dijeron chicos esto es lo que viene tomen empezaron a tirar alfajores y así surgieron los kioscos dentro de estos éxitos estaba el alfajor que se americanizó con ingredientes locales como el coco el maíz y el dulce de leche la receta original del alfajor allá era otra no era como lo vemos hoy acá se americanizó le pusieron dulce de leche como todos sabemos en el siglo 19 en el 1900 con el crecimiento fabril es el crecimiento de las fábricas el alfajor se popularizó en américa latina donde se convirtió en una golosina de comercialización masiva a precios accesibles vos eras una persona más o menos pudiente te lo comprabas vos era una persona rica te lo comprabas eras una persona que no tenías prácticamente nada de poder económico te lo podías comprar igual de esta forma pasó de ser un manjar artesanal a una golosina industrial su producción en masa desarrolló todo tipo de variedades para contentar a los diversos paladales de los consumidores con o sin cobertura triple doble de maicena de almendras vegano sin gluten relleno de frutas o de arroz hay alfajor de arroz y señores son estos o muy bien vamos a pasar a otro informe sobre la historia del alfajor nuestro querido alfajor es real que los argentinos tenemos muchísima variedad de alfajores es más en méxico yo no fui nunca pero sé que no hay tantos alfajores realmente somos creo que el país número uno en los alfajores dice nuestro querido alfajor aquel que reverenciamos y consumimos de a 70 por segundo en argentina se comen 70 alfajores por segundo por ejemplo ahora 1 2 3 3 segundos se comieron 2100 alfajores sin embargo es en realidad una reinvención de un dulce árabe llamado al jazú es muy parecido a alfajor al jazú vamos a ver de qué se trata sin embargo este primitivo alfajor o al jazú voy a ir ahora voy a ir al kiosco y le voy a decir dame dos al jazú si me internan en el manicomio porque nadie va a entender de qué estoy hablando que significa relleno en árabe si al jazú significa relleno si algún día estás en arabia por esos pagos cuando quieras decir relleno decir al jazú y todos te van a entender no digas alfajor porque te van a meter también en un manicomio porque ya no van a entender de lo que se habla como siempre pasa no tiene casi similitudes con el actual rioplatense es muy muy lejana la receta original del al jazú con el alfajor de hoy se trataba de un dulce preparado con almendras nueces miel pan molido clavo de olor y otras especies era similar a otros clásicos de la pastelería árabe como el turrón o el mazapán realmente si no lo tengo acá y no lo veo y no lo pruebo no sabría qué distancia hay entre la primera receta del al jazú con el alfajor que tenemos hoy en día pero se ve que era bastante distinto como el arroz o las aceitunas el al jazú cruzó el estrecho de gibraltar me encanta esa palabra gibraltar durante la ocupación musulmana de gran parte de la península ibérica territorio llamado por aquellos tiempos al andaluz se ve que a todos le ponen al antes de la palabra el arroz y las aceitunas también vienen de arabia en los países árabes y junto con este el al jazú cruzaron el estrecho de gibraltar que es este durante la ocupación musulmana de gran parte de la península ibérica se trasladó junto con las personas allí se afianzó como parte de la cultura gastronómica ibérica y fue mutando de nombres hasta su denominación actual al fajor mirá vos nunca te hubiese imaginado que alfajor viene de al jazú cómo sucedió esto pues no sé el primer registro escrito de la palabra alfajor data de un diccionario de 1494 en un intento de castellanizar las palabras por el proveniente de los musulmanes y porque eran muy difícil de pronunciar para nosotros entonces a ver decía tenía un árabe ahí en una mesa un argentino con un papel así decía a ver si árbol el jazú bueno árbol le ponemos árbol sí sí le ponemos árbol dicen los otros era muy difícil de pronunciar para nosotros y resulta que los musulmanes dijeron bueno cómo se llama esto le dicen los argentinos eso se llama al jazú bueno ponele alfajor no sé yo igual al jazú y alfajor las primeras letras son parecidas después porque la s de al jazú se convirtió en j de alfajor y de dónde sale la efe no lo sé pero está bastante parecida tanto el alfajor como un dulce llamado alajú siguen siendo preparaciones típicas en algunas regiones de españa el alajú es un dulce tradicional que linda esa palabra que linda para un dulce alajú dame un alajú parece un aranjú pero bueno un alajú dame un aranjú y un alajú el ajú es un dulce tradicional de cuenca muy similar al turrón de forma circular con dos obleas como ostias por encima y debajo y en el centro sí a ver si podemos encontrar una foto de un alajú dice el alajú es un dulce tradicional de cuenca muy similar al turrón de forma circular con dos obleas como ostias por encima y por abajo y en el centro una pasta crocante hecha de almendras y miel la forma es un alfajor pero este dulce se llama alajú así que mirá cuántas versiones hay a su vez el alfajor famosa preparación andaluza clásica de las navidades es una masa compacta con forma de cilindro hecha con pan molido harina de frutos secos miel y especias en andalucía tienen una receta llamada alfajor que se come en las navidades pero no tiene nada que ver con el alfajor que nosotros conocemos el alfajor su desembarco a la argentina desde españa el primer registro que hay del alfajor en versiones primitidas muy lejanas a la actual en tierras rioprotenses data de 1770 para 1830 ya hay registros de él en los recetarios locales y en 1844 aparece su primer registro gráfico por estas tierras en una litografía de alberico isola se observa a una vendedora ambulante afrodescendiente vendiéndole un alfajor de los tantos que ofrecía su bandeja a un niño porque quien quiere más un alfajor que un niño y hablando de alfajores y de niños me voy a comer este blanco milka está realmente interesante este es crocante tiene una masita dura tiene tres masas una por arriba dulce de leche otra masita dulce de leche y otra más perdón este no tiene dulce de leche tiene como una especie de chocolate bueno dice que en 1844 ya aparece el registro de una litografía de una señora afrodescendiente vendiéndole alfajor a un niño ya existían en 1844 sin embargo cuando hablamos de la historia del alfajor en la argentina debemos recordar a sus dos próceres augusto chamas y hermenegildo subiría llama dice químico francés fue quien al parecer inventó en 1869 el alfajor en su forma actual porque un químico inventó un alfajor no lo sé se dice que chamas agarró un vaso lo dio vuelta y recortó la masa se ve que el químico francés estaba de vacaciones porque no sé si un químico se dedica a hacer masas había dejado de estudiar algunas cosas era un domingo un domingo de familia y luego dijo bueno voy a hacer esto que me parece que va a estar bueno hizo una masa que se yo y si ahora como la corto bueno agarro un vaso lo dio vuelta lo que todas hacemos no cortó las tapitas de los alfajores con el vaso dado vuelta dice que esa nueva forma le apareció la indicada para hacer hasta el día de hoy los famosos alfajores chamas cordobeses hasta el día de hoy los alfajores chamas cordobeses están vigentes los alfajores están vigentes los alfajores chamas voy a ir a córdoba y quiero comer alfajores chamas por otra parte el santafesino subiría más conocido como merengo por vestir siempre de blanco así como un merengue fue el fundador de la primera marca de alfajores del país en 1851 merengo es un nombre increíble para un alfajor es increíble merengo yo quiero mil merengos todos los merengos que haya los quiero yo pero el mito no termina allí sino que cuenta que mientras que en la planta baja de su casa se producían los icónicos alfajores en el primer piso se reunían los constituyentes que redactarían la constitución nacional de 1853 mientras en un piso estaban haciendo la constitución en otro estaban haciendo alfajores que es lo mismo dichas históricas tertulias no sólo establecieron las bases del sistema republicano que practicamos hasta hoy en día más o menos sino que también favorecieron a la difusión del alfajor por todo el país ya que en el viaje de vuelta a sus provincias los gobernadores de cada provincia se llevaban un poquito de alfajores entonces esa fue la digamos el momento en el que el alfajor se fue a toda la argentina porque estaban haciendo la constitución tienen que estar todas las provincias y cada provincia se llevaba una cajita de alfajores ya que en el viaje de vuelta a sus provincias los constituyentes llevaron consigo alfajores merengo a partir de ese momento el alfajor se transformó en el souvenir patrio y se estableció la costumbre tan arraigada de reclamar y comprar alfajores cuando alguien viaja vos en algún momento de tu vida seguramente escuchaste hablar de que cuando vas a otro país o a otro lugar tenés que traer regalos tráeme voy a mar de plata bueno tráeme alfajores habana bueno voy a españa qué sé yo de españa tráeme no sé un jamón cuando se trata de argentina están los alfajores cordobeses alfajores salteños supongo en todas las provincias hay un alfajor distinto y cuando uno viaja en dentro de la argentina trae como souvenir una pequeña caja de alfajores hasta bien entrado el siglo 20 el alfajor siguió siendo uno más entre tantos dulces argentinos no estaba destacado digamos esta golosina como algo fuerte digamos económicamente porque el alfajor mueve millones y de eso estoy seguro era posible conseguirlo solo en algunas confiterías o conventos de monjas o sea mamá quiero un alfajor bueno anda a la confitería oa la confitería no tienen bueno anda al convento de monjas históricas pasteleras las monjas después vamos a hablar de las monjas en el rubro pastelero no voy a empezar a hablar de religión porque no sé nada de eso tampoco sé de pastelería pero me interesa más el rol de la monja en la pastelería es increíble se trataba especialmente de un productor regional famoso en córdoba o santa todavía estaba lejos de ser un alimento masivo y de fácil acceso fue recién en 1945 cuando abrió la primera gran fábrica de alfajores de venta masiva en el país huaymashen la primer gran fábrica de alfajores de venta masiva en la argentina fue huaymashen es una marca que yo admiro más allá del producto admiro su historia y admiro la gente que hizo posible esta gran fábrica tres años después se fundaría otro clásico de alfajor en este caso el mar del plata habana como creo que una ciudad de cuba o algo así habana alfajores habana que acá no tengo pero son muy ricos son también blanditos no son duros como el milca por ejemplo son blanditos son ricos y esos están en el mar del plata hasta ahora están en todo el país pero empezaron en el mar del plata y pese a que estas primeras grandes marcas nacionales de alfajor facilitaron y masificaron su acceso todavía se trataba de un producto de consumo excepcional por alguna ocasión por algún viaje o un regalo es interesante esta parte de la historia del alfajor porque abrió huaymashen abrió la habana pero todavía no era una cosa que vos ibas al kiosco y te compraba un alfajor era para ocasiones especiales de regalo activas de viaje traías alfajores me imagino en algún cumpleaños y compraban alfajores era algo que de todos los días increíble hermosa esa parte de la historia del alfajor fue en la década de los 80 cuando la historia del alfajor en argentina dio un vuelco total en estos años aparecieron muchos de los alfajores más comunes de encontrar hoy en cualquier kiosco se masificó el alfajor triple se volvió costumbre de cada niño comer alfajores a diario en las escuelas increíble como se consumen alfajor y su consumo se disparó un 600% luego de eso cada año su consumo y su oferta por suerte aumentó incansablemente hasta llegar a las cifras actuales más de 6 millones de alfajores deglutidos en el país por día 6 millones de argentinos comemos alfajores por día teniendo en cuenta que es un alfajor por persona en argentina conviven una media docena de alfajores distintos casi cada región del país produce y se enorgullece del propio bueno esta fue la historia de lo que es más o menos el alfajor al día de hoy un dulce árabe llamado al jazú y cuando castellanizar los argentinos las palabras árabes se transformó en alfajor por lo menos así dice este informe y está muy bien la compro la creo a la historia y me gustó me gustó esa es la historia del alfajor nos vemos la próxima cuidate y suscríbete adiós la historia del alfajor